Primero y principal es poder transmitirle a los equipos de salud la perspectiva de lo que es trabajar con personas que ofertan servicios sexuales y personas que son trabajadoras sexuales según la ley de 7.515 para el abordaje integral y la creación de hábitos saludables a la hora de prevención de diferentes inspecciones y el acceso de las personas a derechos que están garantizados y que están en una pauta que se encuentra impresa desde el Ministerio de Salud Pública que está colgada en su página institucional desde octubre de 2019. ¿Hay controles especiales que hay que hacer? ¿Hay que tener distintas precauciones? Sí, dependiendo cuál sea el estado en el que la compañera llegue a la primera vez tiene controles específicos. Si no, es un control de salud como carnet de salud de cualquier otro trabajador. Ahora solo vamos a estar conversando cuál es el rol que tienen los equipos de salud para que las trabajadoras sexuales puedan acceder a un derecho que está garantizado y que está redactado en una ley del Ministerio de Salud Pública. ¿Están cumpliendo estos derechos? Tenemos que ver si los efectores de salud del Departamento de Florida están cumpliendo con esa pauta.